Nueva medida contra el tabaquismo. Las cajetillas de tabaco emitirán música de Melendi cuando se abran. En las de tabaco rubio sonará Cheque al Portamor, tema emblemático del asturiano. Sin embargo, en las de tabaco negro o puros se escuchará la discografía completa y tres temas inéditos. La medida, si bien polémica por su dureza, ya se ha puesto en marcha en diversas comunidades. Bueno, a ver, en Melendi sí, pero sí, algo hay que morir. Se calcula que el número de fumadores en España disminuirá un 90% en seis meses y que solo fumarán los fans de Melendi, con lo cual ganamos todos porque su esperanza de vida será más corta. Esto es todo por hoy. Ya saben que la actualidad del mañana continúa en elmundotoday.com. Consejo.